Madre del amor hermoso, y repetir también un mantra Esta es mi casa, madre reina del dulcísimo corazón Este es el bastión de mi fe y mi fe Este es el bastión de mi fe y mi fe No van a poder con nosotros El río que en la mañana brilla en la terna lleva a mi voz Revolución cotidiana y pequeña El río que sabe trae voces a mi voz No estamos solos Tenemos algo de hormigas trazando caminos invisibles en la costura de la tierra No van a poder con nosotros Este es mi casa, el río que sabe trae voces a mi voz No estamos solos Tenemos algo de hormigas trazando caminos invisibles En la costura de la tierra Las andabas invisibles en la costura de la tierra En la costura de la tierra Madre estrella de la luz Madre estrella de la mañana Y que son las mujeres las que pueden aceptar este grande desafío Y ante todo desafío Que hacer frente a la complejidad del momento Donde todavía no se termina de entender Que necesitamos tener una relación más armónica con la naturaleza Y con todo nuestro patrimonio también cultural Madre estrella de la tierra 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 Gracias.